Según el censo, fueron 130.000 personas. ¡Vamos, Pacharuliana! ¡Vamos! 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 Lecitos 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 Peluchas Si eres más que me ven Yo te veo la cama ¿Qué? Solo no te digo Todo lo que siempre Yo te digo y una cosa como salir ¡Gracias! 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 Creo que con esta canción si nos catapultamos acá en México me encanta porque me ven como un hijo de puta así me dijeron ancianos decrépitos un hijo de puta que nos está en el Face en serio, un acusador que le dice me escribió ancianos decrépitos y que hoy